¡Los! ¡Ja, ja! ¡Fuckin' LMI! Crowym ha sido roguocura, roguocura, rowguocura cayo Por la pluma me parece que el lorito está cruzado Batacum batacú pata, Batacú patacú patacú pata Batacú patacú pata, Batacú patacú pata Batacú patacú patá Batacú patacú pata Batacú patacú pata Uonjo Beat in the mix Mr. Sound, disco móvil Con toda la potencia Y L.M.I.L.M.I. Los dueños de la cumbia Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Pero es la alegría que fue en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste He vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Uy y este coco gallo parece de allá de las pescadoras de San Marco Uy Sí señor Sí, 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 sí Señores voy a contarle, señores voy a contarle la historia de mi Lolita Que se iba cuando el vecino Buscando un gallito fino De tarde y de mañanita Y es que estaba enamorada del gallito del vecino Y es que estaba enamorada del gallito del vecino Y lo pasaba llamando Ven acá gallito fino Y al cabo de poco tiempo Un lorito apareció El lorito tan bonito Y en esta forma cantó Ya le salieron escuelas y una cresta colorada Por la pluma me parece que el lorito está cruzado Cocorocorocorocoro Gallo Cocorocoro, 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 guaya A Monzo Beach in the mix Y ese, Dorito, parece que será del vecino de Valdemar y Raul Y el Papa Loro decía, y el Papa Loro decía Aquí hay gato encerrado Si yo soy de otra familia Si yo soy de otra familia ¿Por qué se parece al gallo? Y el lorito le decía Papá, ¿por qué te incomoda? Es que el gallo está de moda Hoy, mañana y todos los días Es que el gallo está de moda Hoy, mañana y todos los días Y al pobre del oro viejo Lo que más le incomodó Cuando oyó al lorito nuevo En la forma que cantó Quiero ir a la gallera Ya estoy listo y preparado Para darle una paliza Al gallito colorado Y ese gallito verdad que le va a dar su paliza La vieja me dijo No te tienen de la prendía Uno la apaga de noche Otro la prende de día Apágame la vela María Pero que apágame la vela María Apágame la vela María Apágame la vela María Para terminar la polovía Me voy a meter a la guaya Uno coge la piscota Otro coge la pola Apágame la vela María Apágame la vela María Pero que apágame la vela María Apágame la vela María María La vieja me dijo No te tienen de la prendía Uno la prende de noche Otro la apaga de día Apágame la vela María Pero que apágame la vela María Pero que apágame la vela María Pero que quítamela María Para terminar la polovía Me voy a meter a la guaya Uno coge la piscota Otro coge la pola Apágame la vela María Apágame la vela María Ay, apágame la vela María Pero que quítame esa vela María María Apágame la vela María Pero que quítame esa vela María Apágame la vela María Pero que quítamela María ¡Viva! Apágame la vela María Apágame la vela María Pero que quítamela María Pero que quítamela María Pero que quítala María ¡Vaya niña! ¡Vaya niña! La gente cuando ve a Kike, le quitan con insistencia. ¡Suéltala! ¡Oye! ¡Pa' que se defienda! ¡Viva, mi ojita! ¡Suéltala! ¡Suéltala, niño! ¡Que ella baila sola! ¡Pa' que se defienda! ¡Suéltala! ¡Déjala tranquila! ¡Pa' que se defienda! ¡Ajá! ¡Suéltala! ¡Opa! ¡Que ella baila sola! ¡Suéltala! ¡Opa! ¡Que ella baila sola! ¡Mira cómo los voces del final y... ¡Ah, ya! ¡El sabor es Colocla! ¡Cartagena, la canquilla, plantamarta, Puerto Rico! ¡Suéltala! ¡Que se defienda! ¡Y me hagan qué! ¡Oye, mira! ¡Mira! ¡Suéltala! ¡Que se defienda! ¡Cartagena, amen! ¡Jajajaja! ¡Anda, anda! ¡Anda, anda! ¡Anda, anda! Sound Disco móvil, con toda la potencia en beat. Batacum, batacum bata, batacum bata, batacum bata, batacum bata, batacum bata, batacum bata, con el azul del cielo de Cuba y la espuma del mar. Le di calor y vida, mi limbo, para poder bailar. Batacum, batacumbata, batacum bata, 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 Tiene caña cubana, sandunga de verdad Tiene sabor de caña cubana, sandunga de verdad Resoles de los cueros sabrosos para poder gozar Resoles de los cueros sabrosos para poder gozar Batacún, ay míralo mi china Batacún, ay báilalo mamita Batacún, Batacún, que Batacún, que Batacún, que Batacún Batacún, ay míralo mamita, Batacún, que sabroso estaba Batacún, pa' que tú no bailes mamá, Batacún, pa' que tú no goces pa' ya Ay mira Batacún, ay vamos a bailarlo Batacún, ay mira que sabroso Batacún, ay báilalo pa' ya Batacún, ay tírate pa' acá Batacún, ay tírate pa' acá Batacún, ay juzga, ay cúlpete pa' acá ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Tus besos son lo que me dan alegría Tus besos son lo que me dan el placer Tus besos son, tus besos son, son como caramelo Caramelo, me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son, todo en mi vida Tus besos son, mi mundo entero Tus besos son, tus besos son, son como caramelo Caramelo, me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Vaya, vaya, juega con los hispanos A Bogotá Tus besos son lo que me dan alegría Tus besos son lo que me dan el placer Tus besos son, tus besos son, son como caramelo Caramelo, caramelo, me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son, todo en mi vida Tus besos son, mi mundo entero Tus besos son, tus besos son, tus besos son, son como caramelo Caramelo, caramelo, me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Me hacen hablar con Dios Me hacen hablar con Dios Tus besos son, tus besos son, tus besos son, tus besos son, son como caramelo Son como caramelo, caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Hay algo a los infantes Un saludo a la típica ¡Ey! ¡Oh, sí, ha-ha! ¡Fuckin' LMI! ¡Ojo beat in the mix! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!